El día de hoy voy a compartirles un boletín mensual de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y algunos temas que abarca que me llamaron la atención como por ejemplo repensar el sentido de la educación inicial, reflexiones desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua, detrás de los números la educación inicial en México, el juego como actividad cultural y sus implicaciones en el enriquecimiento de la educación inicial, educación inicial, bases para una vida sana y autónoma y las mesas de trabajo, conocer a las familias, punto clave en el trabajo de la educación inicial y algunas recomendaciones y brevemente voy a hacerles un pequeño recorrido por este boletín. Como primer tema es algunos retos de la educación inicial en México. Si la educación en México se basa en el respeto y restricto a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, un reto apremiante es facilitar el acceso a la educación inicial a los infantes en condiciones de mayor vulnerabilidad, repensar el sentido de la educación inicial, reflexiones desde la Comisión Nacional para la Mejora Educativa. En décadas recientes se advierte una tendencia gradual a fortalecer las acciones de educación inicial desde un enfoque de derechos para niñas y niños procurando su bienestar y desarrollo integral. Niñas y niños de 0 a 3 años de edad en México, la oferta de la educación inicial. En los servicios de educación inicial no se identifican acuerdos básicos en torno al tipo de experiencias a las que deben tener acceso niñas y niños. ¿Desde dónde mirar la educación inicial? Los procesos de desarrollo y aprendizaje no son homogéneos. Con cada persona ocurren de modo particular a su propio ritmo y en relación con su contexto. Por ello no se pueden establecer generalidades ni asumir que existen procesos uniformes. La educación inicial como proceso institucionalizado. La educación inicial en México viene en la cuestión de números, de cantidades. El juego como actividad cultural y sus implicaciones en el enriquecimiento de la educación inicial. El juego es reconocido en la etapa temprana de la vida como un medio por el cual niñas y niños comienzan a conocerse a sí mismos, a sus cuerpos, al mundo, a sus posibilidades y a las relaciones con los demás en las últimas décadas. La idea de utilizar el juego como una estrategia educativa parece haberse consolidado en la educación inicial, a pesar de que su uso tiende a disminuir en las etapas educativas posteriores. Son algunos de los temas y subtemas la antropología y etnografía del juego en inicio sesgado, el estudio cultural del juego en el siglo XX, el estudio del juego en países antes colonizados, educación inicial, bases para una vida sana y autónoma y la mayoría de estos temas abordan la educación inicial desde distintas perspectivas. En la descripción del vídeo les dejaré un enlace para que ustedes puedan descargar este boletín. Posteriormente estaré compartiendo otros boletines de interés general o que están muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. De mi parte es todo, nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.